Entonces, amiguitos, Sairi, Michael, Isaac, vamos encendiendo la cámara. Amiguitos, tenemos primero un amiguito, un papito, me escribió por el ejercicio 8, el ejercicio 8, donde están estos gráficos que tenemos que completarlos, ¿no es cierto? Tenemos que completar los nombres de estos gráficos, ¿sí? Entonces, amiguitos, aquí tenemos una manguera, es la palabra que vamos a escribir. Si usted todavía no ha hecho este ejercicio, pues puede irlo completando. ¿Qué vamos a escribir aquí? Manguera, ¿sí? Manguera, con la G y la U, manguera. Perdón, sí, manguera, solo man... Nos falta un cuadradito para la A, manguera. La vamos a escribir con un cuadradito menos, ¿sí? Aquí nos falta un cuadradito para escribir manguera. Joaquín, un segundo, ya voy con el ejercicio siguiente, ¿sí? Luego, amiguitos, tenemos al lado, tenemos al lado una especie de postre. Tenemos al lado una especie de postre. Bruce, un segundito, tenemos al lado una especie de postre. Este postre es merengue. Merengue, como la canción. ¿Es merengue? No es merengue, ¿sí? Merengue. Y también nos falta... Ah, ya, perdón. Es que no debemos... Listo, 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 ya. Ya la leí. Ok, vamos a escribir la U y la E uniditos. La U y la E unidos. Manguera, merengue. La U y la E deben ir uniditos. Claro que sí, ahí está. A ver, no denme un segundito. Con G y U. Ok, a ver, vamos a corregir. La G con la U debe ir en el mismo cuadradito. Oh, ahora sí, ya. Manguera. La G y la U vamos a ponerle en el mismo cuadradito. Manguera. Ahí nos entró, ¿sí? Manguera. Lo mismo vamos a hacer con merengue. La G y la U unido. Aquí es merengue. ¿Sí? Esta palabrita de aquí, este postre, se llama merengue. Por acá tenemos una guitarra y una águila. ¿Sí? Ahí tenemos una guitarra y una águila. La palabrita A, creo que fue el papito, la mamita de Azucena, que me preguntaban, ¿cómo se llamaba este de aquí? Es merengue. Ese postre de ahí se llama merengue. ¿Sí? Kimi, un segundito, por favor. Ya les voy a atender. Un segundito, ya. Ya les vamos a atender, por favor. Ahí tienen para copiarlo, ¿sí? Este postre de aquí se llama merengue. ¿Listo? Vamos a proceder al ejercicio de abajo. Al ejercicio número 10. Vamos por acá al ejercicio número 10, que es el que ha presentado un poquito más de inconvenientes. ¿Ya? Dice, completa las definiciones con las palabras adecuadas. ¿Sí? Aquí dice, una pulga muy pequeña es una... Cuando decimos que algo está pequeñito, le ponemos el hito. Y cuando decimos que algo es grande, le ponemos el ato, o el eto, grandote. ¿Sí? Enorme. Cuando algo es enorme, usamos expresiones para los atos. Y cuando decimos que algo está bonito, el hito. Entonces, en esta de aquí, ¿cómo decimos que hay una pulga bien chiquita? ¿Cómo será esa palabrita para decir que una pulga está chiquita? ¿Cómo le decimos pulguita? Cuando una pulga es muy pequeña, es una pulguita. Pulguita. ¿Sí? Es una pulguita. Pulguita. ¿Sí? Con la U, la I, la T y la A. Cuando una pulguita es chiquita, ¿cómo le vamos a decir pulguita? Porque es bien chiquita, es una pulguita bebé. Ok, ¿ya? Ahora, ¿cómo le diríamos a una hormiga chiquita? ¿Cómo le diríamos, Dylan, a una hormiga chiquita? ¿Cómo sería el nombre de una hormiga chiquita, Dylan? A ver, si una pulga chiquita es una pulguita, ¿cómo le dice a la hormiga, Dylan? Chiquita. ¿Cómo, cómo? Chiquita. No, no, no. A una hormiga chiquita, ¿cómo le va a llamar a una hormiga chiquita? A ver, Dylan, ¿cómo le vamos a llamar a una hormiga chiquita? Grandota o chiquita. A una chiquita, a una hormiga bien chiquita. ¿Cómo le llamamos a la hormiga? Pequeñita. Pequeñita, sí, va por ahí, pequeñita. Pero, ¿cómo le dice a la hormiguita, a la hormiga? Le decimos hormiguita, ¿no es cierto? Porque es chiquita. Entonces, esa es la palabra que vamos a escribir aquí. Hormiguita. Porque es una hormiga chiquita. Hormiguita. ¿Ya? Hormiguita. Ahí lo tenemos. Miren, amiguitos. Hormiguita. Porque es chiquita. ¿Sí? Hormiguita. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar a una tortuga enorme? ¿Cómo será de llamarle a una tortuga enorme? Michael Julián, ¿cómo le llamamos a una tortuga enorme? Eh, tortugón. ¿Tortugón? Puede ser, puede ser. Pero, ¿cómo quedará mejor? A ver, vamos a ver. Tortuga. ¿Tortugota? ¿Podrá ser? Sí. Tortugota, amiguitos. Cuando una tortuga sea muy grande, le vamos a llamar tortugota. Sí, eso. Muy bien, Michael Tortugón. Iba por ahí. Muy bien, Michael. Vayan escribiendo, amiguitos. Vayan escribiendo en su librito de lengua y literatura, página 196. Que es el ejercicio que un poquito estaba complicado porque no nos daba, no nos especificaba qué era, ¿no es cierto? Y ahora, una hormiga muy grande, ¿cómo sería una hormiga muy grande? Le preguntaríamos a Zairi, pero Zairi tiene la cámara apagada. Michael Isaac, ¿cómo le llamaremos a una hormiga muy grande? Si una hormiga chiquita es hormiguita, ¿cómo le llamamos a una hormiga que es grandota? ¿Cómo le llamamos a una hormiga que es chiquita? ¿Cómo le llamamos a una hormiga que es chiquita? Ah, una chiquita. Una hormiguita. Eso. Muy bien, Michael Isaac. Excelente. Gracias por ayudarle al profe, ¿sí? Ahí tienen las respuestas del ejercicio número 10. ¿Sí? Zairi no tenía encendida la cámara, por eso no le activamos el micrófono. ¿Ya ve? Eso, ahí ya se sentó bien bonito. Entonces, amiguitos, ¿hay alguna otra duda o pregunta sobre la G? Sobre la G. A ver, dígame, da Brianna, luego Shirley. Teacher, ¿cómo se escribían las palabras de acá arriba del número 8? Ahí es un merengue. Merengue. ¿Sí? ¿Merengue? Merengue. El postre, ese postre es un merengue. Aquí le escribo. Merengue. Con la G, la U y la E. Merengue. ¿Y aquí cómo le decimos en la paloma a G? En la paloma esa es una águila. 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 Con tilde en la A. Águila. No puedo escribir en la punta ya. Ya le escribo. Águila tiene la tilde en la vocal A. Águila. Águila. ¿Ya? Ahí está. Águila. Muy bien. Dígame Shirley. Luego Kimi. Luego Damari Suri. ¿Qué toca hacer en el ejercicio 11 y en el ejercicio 3D? En el 11 dice, use las palabras del recuadro para describir con una oración cada imagen. ¿Qué tenemos en el primer gráfico? Un pingüino con un paraguas. Entonces, tiene que escoger esas dos palabritas, pingüino y paraguas, y escribir una oración con esas dos palabras. Ya, y en el 13 dice, lea y escriba el número de cada oración en el recuadro que corresponda. Coloree la que corresponda al gráfico. Hay dos actividades, ¿sí? Dice, primero vamos a leer la oración uno. Guido lava el patio con la manguera. Esta oración número uno. ¿Qué tiene? Ga, go, gu o gui y gui. ¿Qué sonidos con la G tienen? Con la ga, go, gu o con la ge y la gui. Guido y manguera tienen el sonido con... Exacto. Muy bien, Shirley. Entonces, en un circulito blanco vamos a poner el número uno. Sí, en un circulito blanco vamos a poner el número uno. Ahora, luego, leamos la siguiente. Dice, Agustina y Galo son amigos. ¿Qué sonido tiene? Ga, go, gu o ge y gui. Agustina y Galo son amigos. Gu, gu y gu. Oh. Eso. Entonces, ¿cuál de estas, de los dos recuadros? La ga, go, gu, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y ahí ponemos el número dos. ¿Sí? Llenamos estos circulitos de blanco con los números del uno al seis y luego vamos a pintar la oración que corresponde al gráfico. Ya. Eso. Muy bien. Gracias por preguntarme. Dígame, Sury. Perdón, Damaris y luego Sury. Dígame, Damaris y luego Sury. No, 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 no. Ah, muy bien. Entonces, hoy va a ser un viernes de trabajo, pero usted, Damaris, les va a poder dar algo rico, que va a ser el pastel de zanahoria, para que todos disfruten. Dígame, Suri. Suri, por favor, apeguese un poquito más al micrófono, que no le escucho. Sí, ahí, ahí le escucho mejor. Sí, me tomo tarjeta de mano, yo pienso que hay un mensaje. Ya le hice una mitad, una mitad de una frase en inglés y la otra frase en español. En español, soy muy afortunada de tenerte, porque el mejor papá del mundo me pertenece. Oh, está bien linda esa tarjeta por el día del padre. Ya, muy bien. Ya vamos a hacer. Bien que me avisa para hacer algo por el día del papito, ¿ya? Muy bien. Entonces, denme en un segundo, Sairi, Michael y Emilio, ¿ya? Vamos a irnos, amiguitos, nuevamente a la cocina. Para observar cómo está el pastel, ¿sí? Nos vamos a ir, todos los amiguitos, a la cocina para ver cómo está el pastel. Ya regreso en un momentito, ¿ya? Vamos a ir otra vez a la cocina para ver cómo está el pastel. ¡Gracias! Amiguitos, ya estoy por acá en el sector de la cocina. Vamos a ver cómo está quedando el pastelito. Sí, voy a prender el foquito. Y miren cómo se ha esponjado el pastelito. Miren ahí. Ahora sí ya está esponjadito por todo el borde. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a subir un poquito más la temperatura para que se vaya cocinando todo el pastel ahora sí. Miren qué rico que está quedando. Tiene que quedar bien, bien quemadito, bien doradito. Porque si yo meto ahorita un tenedor ahí al pastel, todavía va a estar un poquito la masa cruda. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Un segundito. Voy a traer un tenedor. Y vamos a hacer la prueba aquí en vivo y en directo con ustedes, ¿ya? Miren ahí tengo, voy a abrir un poquito el horno. Ahí lo tenemos al pastelito y le vamos a pinchar. Miren que todavía está un poquito crudo. Ahí se desinfló porque le pinché, ¿sí? Entonces le vamos a subir la temperatura al horno, vamos a cerrarle otra vez y le vamos a dejar ahí un ratito más, unos 10 minutitos, ¿sí? En 10 minutitos vamos a volver y ya va a estar nuestro pastelito para dejarle secando, dejarle que se enfríe y luego ya poder disfrutarlo, ¿sí? Entonces, amiguitos, regresamos al escritorio un ratito más y de ahí ya nos vamos a recreo, ¿sí? Muy bien, amiguitos, le vamos a dejar ahí al pastelito un ratito más. Ya mismito está, ya mismito está nuestro pastelito para poder disfrutarlo en un ratito, ¿sí? A la vuelta de recreo vamos a irnos con el reloj, ¿sí? A la vuelta del recreo nos vamos a ir con el reloj. Ya estoy por acá, amiguitos. Listo, ya estamos por acá. Dígame, Joaquín, ¿hay alguna otra pregunta, Joaquín? ¿Dónde está mi estimado Joaquín? Joaquín, 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 Joaquín. Joaquín. ¿Hay alguna otra pregunta con el taller del libro? ¿Dónde está mi estimado Joaquín? Joaquín. Dígame, Zairi, luego Emilio, luego... Le quería decir que mi pastel ya está listo. ¡Qué rico! Ya lo vamos a disfrutar. Ahí también veo el pastelito de Ismael. Ya está de enfriarse, le voy a indicar el pastel. El mío todavía le faltaba un poquito. A ver, indíqueme, indíqueme, ¿cómo está ese pastel? A ver. ¡Qué rico! Está bien doradito. Eso, ahí se está enfriando. Ya, muy bien. Joaquín, deme un segundo porque ya le habíamos activado el micrófono y no está usted. Eso, Zairi, ahí está bien bonito. Vamos, entonces, regresemos un ratito. Ahí le estamos esperando que se nos enfríe un ratito el pastel. ¿Ya? Muy bien. Voy con Shirley. Me da un segundito porque ya le activamos el micrófono. ¿A Michael Julián le activamos? No, dígame, Michael Julián. Voy con Emilio también. Dice, le quería decir que yo le puse al con al, ¿cómo se llama? No, tiene que ser águila porque estamos con la G, Michael. Sí, bórrele, bórrele, corríjale, corríjale. Águila. Ahí es águila porque estamos con la G, con la G de gato. ¿Ya? Dígame, Emilio, y luego voy con Joaquín. Diga, ay, no, perdón, voy con Emilio. ¿Dónde está Emilio? Le activé el micrófono a Suri. ¿Emilio? ¿Dónde estamos? Levánteme la manito, Emilio. Emilio. No lo veo, Emilio. Ya, dígame, Joaquín. Mientras entra Emilio. ¿No está Emilio? Sí, chico, ya también está. Eso ahí, muy bien. Depende de la temperatura con la que le hayamos puesto el horno. Joaquín, ¿hay alguna otra pregunta con el taller o ahí estamos bien? Es que mi abuelito se fue de mañana cuando íbamos a hacerlo. Se fue a ver una cosa y después ya volvía, pero ya no podía hacer porque no sabía cómo hacer. Ya, pero Joaquín, con el taller, ¿hay alguna otra pregunta con el taller del libro? ¿No? ¿Sólo el 10 era el problema? Sí, porque mi mamá y yo no le entendíamos esto. Ya, ok, Joaquín. Listo, entonces ya les quedó un poquito más claro. ¿Ya? Muy bien, Joaquín. Listo. Perfecto, perfecto. Entonces, amiguitos, ¿qué es lo que vamos a hacer antes de irnos a recreo? ¿Ya? Nos vamos a ir a nuestro librito de lengua y literatura a la página 158, por favor. Nos vamos a ir al libro de lengua y literatura en la página 158. ¿Sí? Libro de lengua y literatura, página 158. Esto es lo que vamos a hacer antes de irnos a recreo. Después de recreo, vamos a ir con nuestro reloj. ¿Sí? Página 158 del libro de lengua y literatura. Vamos a repasar la chache chichochú. ¿Sí? La chache chichochú. La de chosa, la de lechuza, la de chanchito. Esa es la que vamos a repasar en este momento, ¿ya? Amiguitos, entonces, vamos a ver que aquí tenemos en el ejercicio número uno, una chompa y una chimenea, ¿no es cierto? Entonces, dice el segundo ejercicio, que encierre los objetos cuyo nombre comience con el sonido de la ché. ¿Cuál de estos cinco objetos comienza con el sonido de la ché? Encierre, encierre en un circulito de color celeste. Tome su pintura de color celeste y va a encierrar en un círculo los objetos que únicamente comiencen con el sonido de la ché, de la ché, con la ché. Encierre en un circulito de color celeste, los objetos cuyo nombre comiencen con el sonido de la ché, de color celeste. ¿Cuál de esos es? Por ejemplo, aquí tenemos una antorcha, chocolate, choclo, pan y chupetes. ¿Cuál de estos cinco objetos tiene el sonido de la ché? Enciérrele en un círculo de color celeste, le queda diez segunditos. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eric va a decirnos uno de los objetos que encerró con la ché. ¿Cuál de esos objetos encerró que tiene la ché? Choclo. ¿Cuál, cuál, cuál? Choclo. ¡Choclo! ¡Qué rico! ¿A quién le gusta el choclo con papitas y habitas? ¡Eso! ¡Riquísimo! O las humitas. ¿A quién le gustan las humitas? Las humitas se hacen con el choclo. ¡Eso es carlid! ¿Cuándo me enseñan a hacer humitas? ¿Cuándo hacemos humitas? ¿Quieren hacer humitas? Pero necesitamos choclos. Muy bien, Eric. Azucena, ¿qué otro objeto encerramos que tenga el sonido de la ché? Que comience con la ché. ¡Chocolate! ¡Qué rico el chocolate! ¿Quién le gusta el chocolate? ¿A quién le gusta el chocolate? ¡Ay! A mí también me encanta el chocolate. Muy bien, Azucena. Nico, ¿qué otro objeto encerramos que comience con la ché? ¡Chupetes! ¡Correcto, Nico! ¿A quién le gusta el chupete con chicle? ¿A quién le gusta el chupete con chicle? ¡Eso! Muy bien, somos muy golosos. Nos encanta el dulce. Muy bien, amiguitos. El chocolate, el choclo y los chupetes son los tres objetos que comienzan con el sonido chache, chicho, chu. Ahora, dice que leamos y dibujemos cada oración. Aquí tenemos dos recuadros. Dos recuadros en color blanco y debajo tenemos una oración. Por favor, vamos a leer la oración y vamos a dibujar lo que nos dice la oración. Vamos a leer estas dos oraciones y vamos a dibujar y pintar lo que dice la oración. ¡Kimi! ¿Qué dice la primera oración? A ver, Kim. ¿La del número uno? No, no, no. ¿La del número uno? Del ejercicio tres. Del ejercicio tres, aquí tenemos un cuadrito en blanco. Y aquí debajito, una oración. ¿Qué dice esa oración, Kim? Lee y dibuja cada oración. Muy bien. ¿Qué dice la primera oración? Dice, chela, toma, chela, toma una ducha. ¡Eso! ¿Otra vezita, otra vezita? Chela, toma, chela, toma una ducha. Muy bien, Kimi. Estamos leyendo súper bien. Suri, ¿qué dice la segunda oración? Dice, el chachito de Lucho toma leche. ¡Otra vezita, Suri! El chachito de Lucho toma leche. Muy bien, Suri y Kimi. Por favor, amiguitos, vamos a dibujar lo que nos pide esas dos oraciones que Kimi y Suri nos han leído muy amablemente y que lo leyeron súper hiper mega que bien. Dibújele y píntele, por favor. Si huele, si huele el pastel, huele riquísimo. Ahorita que le subí la temperatura al horno, llegó hasta acá el olor del pastel, ¿ah? Vamos a disfrutar el día de hoy de algo riquísimo. Ya, muy bien, amiguitos. Esto lo vamos a dejar ahorita en stand-by, ¿ya? Nos vamos a ir a nuestro recreo y ya regresamos para ver cómo se quedaron sus pasteles. Han de haber quedado riquísimos. Que tengan buen provecho. Todavía no se coma el pastel. Todavía no se coma el pastel porque eso lo vamos a hacer en la hora final, ¿ya? Nos vamos a ir al receso y ya regresamos, ¿sí? Le envío un fuerte abrazo. Ya regresamos en un ratito, amiguito. ¡Chao!